Bienvenidos a Imagen de Feria, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, ¿no? Pensaba, recibimos muchos escritores chilenos porque Chile es la invitada de honor, Santiago de Chile, pero no tantos venezolanos. Por eso es una alegría encontrarme aquí con Esther Pineda G. ¿Qué es G? Bueno, es de González, pero es como... Esther Pineda, doctora... En ciencias sociales. Y además escritora, por supuesto. Había un libro que acá fue muy comentado, ¿te acordás de ella? Veas para morir. Que tenía un subtítulo largo. Sí, estereotipos de género y violencia estética contra la mujer. Exactamente. Un tema fundamental para entender el mundo contemporáneo. ¿Qué podrías decir de violencia estética? Sí, este es un concepto que acuñé en el año 2012, que he ido trabajando durante todos estos años y que desarrollo ampliamente en este libro. Y la violencia estética es principalmente un sistema, un conjunto de representaciones, discursos, narrativas, pero también interacciones e instituciones sociales que presionan a las mujeres de forma negativa a responder a los canones de belleza. Y lo hacen de distintas maneras. De manera informal, por ejemplo, introduciendo la idea de que la belleza es un elemento indisociable de la feminidad, necesario, imprescindible, pero también lo hacen de manera formal, explícita, a través de la discriminación, a través de la estereotipación, a través de la ridiculización, el bullying, a aquellas mujeres y niñas que no responden al canón de belleza. Y esta violencia estética se fundamenta principalmente en cuatro premisas que he identificado, que es el sexismo, el racismo, la gerontofobia y la gordofobia. Y esto, insisto en que es sexista porque se impone, si bien cualquier persona puede vivir la violencia estética, esa exigencia de belleza se impone principalmente sobre las mujeres. Ahora, en ese punto, el feminismo avanzó mucho, cosa que me parece fantástica. Me parece que hoy se ha temperado todo eso, o no, es una pregunta. Sí, en particular en este tema de lo que tiene que ver con la violencia estética, es uno de los temas en los que menos hemos avanzado, porque fue una problemática que durante mucho tiempo estuvo desatendida, tanto por las ciencias sociales como desde el feminismo. Las pocas oportunidades en las que se abordó el tema fue más desde el activismo durante la década de los 60 y los 70, que era un poco de protesta ante los concursos de belleza, pero no hubo una construcción, una narrativa o un activismo permanente ante la imposición de los canones de belleza. Y creo que por eso también ha tenido un impacto y tanta receptividad este trabajo, este libro, justamente porque está poniendo en cuestión, está poniendo en perspectiva esta problemática, pero además con la particularidad de una perspectiva latinoamericana, que no ha sido común en el tema. Pensaba en los cuerpos, ¿no? El cuerpo femenino, patriarcal, maltratado durante siglos, ¿no es cierto? ¿Cómo ves esto en la sociedad contemporánea actual? ¿Pensás que estamos dando pasos adelante? ¿Pensás que no hay muchos femicidios todavía? ¿Cómo lo ves? Sí, las violencias contra la mujer siguen estando muy presentes en nuestra sociedad, en sus distintas formas de expresiones, la violencia física, verbal, psicológica, los femicidios ni hablar. Y bueno, yo he trabajado este tema también publicado por Prometeo Libros, Cultura Femicida, y el libro Morir por Ser Mujer, en el que enfatizo, sobre todo en América Latina, las diferentes expresiones y manifestaciones del femicidio en la región, trabajando con estadísticas, pero también visibilizando cómo estos crímenes se sostienen en sociedad porque están alimentados por distintos factores y distintas instituciones sociales. Las representaciones, por ejemplo, el bombardeo permanente y cotidiano en nuestras sociedades del asesinato de las mujeres, que termina convirtiéndolo en algo normal. Es decir, si constantemente estamos viendo que en series, en cine, en la música, se habla y se insiste en el asesinato de las mujeres, incluso se naturaliza como un acto resolutivo ante el conflicto, en los videojuegos, es decir, en los memes incluso, están muy presentes. Y todas estas narrativas constantemente normalizan el asesinato de las mujeres. Tanto que cuando ocurre en la vida cotidiana, cuando ocurre en la realidad, ya la sociedad no se impacta, no se conmociona. Y esto aunado a una sociedad en la que existen altos índices de impunidad ante estos crímenes. Es decir, siguen siendo uno de los crímenes menos perseguidos y menos sancionados. Esto, por supuesto, envía el mensaje de tolerancia y de aceptación a estas violencias. Claro. ¿Cómo influye el tema de la posesión? La maté porque era mía, era el título de una película. Digamos, hay hombres que creen que la mujer es de ellos y por eso la matan. Sí, digamos que gran parte de las desigualdades y formas de violencia hacia las mujeres se siguen sosteniendo en las concepciones, los imaginarios que se tienen de las mujeres en sociedad. Y esto principalmente son que la mujer es inferior, que la mujer es propiedad del hombre y que la mujer es un objeto. Y cuando se sigue creyendo en una sociedad que la mujer es inferior, es un objeto y es propiedad del hombre, esto habilita distintas formas de violencia. Es decir, un cuerpo, si es objeto, se puede consumir, se puede comprar, se puede vender, se puede maltratar y se puede descartar cuando ya no resulta funcional. Y en el caso, en el contexto de las relaciones de pareja, muchos de estos crímenes ocurren cuando las mujeres intentan salir al espacio público, sea a estudiar, sea a trabajar, sea porque ya no se sienten como en una relación de pareja y deciden terminarla. Y el femicidio actúa como un acto sancionatorio, como un mecanismo de castigo para evitar y sancionar esa transgresión del mandato de la feminidad. Y aquí tengo un libro, Ser afrodescendiente en América Latina. Contanos. Sí, esta es mi otra línea de investigación, además de todo lo que tiene que ver con las formas de violencia hacia la mujer. Trabajo también todas las problemáticas de racismo, particularmente hacia la población afrodescendiente, una experiencia que me toca particularmente. Y este libro reúne, digamos, parte de todo el trabajo que tengo alrededor de una década desarrollando sobre el racismo en América Latina. E insisto en visibilizar las especificidades del racismo en América Latina, que yo hablo de que se caracteriza por ser un racismo simbólico, se caracteriza por el aniquilamiento simbólico. Y esto porque en nuestras sociedades latinoamericanas, en primer lugar, es una problemática que no se ha podido saldar, porque se sigue pensando que no existe el racismo. En una sociedad que niega la existencia de un problema, es muy difícil atenderlo. ¿Y qué ocurre en tu país, en Venezuela, con esto? Sí, bueno, es una problemática, digamos, que está muy presente. Hay quienes creen que en el Caribe no existe racismo porque son sociedades con mucha población afro. Pero particularmente, justamente, en estos países, Colombia, Venezuela, República Dominicana, países donde hay mucha presencia de población afro, justamente suelen ser sociedades con mucho racismo. Mira. Racismo que se da en la vida cotidiana, en los diferentes espacios, pero también en los medios de comunicación, a través de la construcción de prejuicios, estereotipos, la ridiculización de las personas afro. O sea, hay una supremacía blanca. No, no hablaría de supremacía blanca, porque la supremacía blanca tiene unas características muy específicas que se suele organizar en torno a grupos de odio, crímenes de odio, y que tiene una expresión, unas manifestaciones muy específicas, particularmente en los Estados Unidos, que tiene una experiencia segregacionista. El racismo en América Latina se suele dar en el espacio cotidiano, por ejemplo, la criminalización o la sospecha sobre las personas afro. Es decir, la idea de que pueden ser criminales, la estereotipación en los medios de comunicación, a veces la evitación del contacto físico en algunos espacios comunes. Bueno, la policía ayuda, ¿no? En Estados Unidos siempre van en contra de los afroamericanos. Sí, ese es otro de mis textos, que salió recientemente hace un par de meses antes de este, y que de hecho son llaves, se complementan, que es el racismo de la brutalidad policial en los Estados Unidos, del Jim Crow a Donald Trump, y justamente ahí trabajo la especificidad y la particularidad de cómo se expresa el racismo en Estados Unidos, y uno de esos mecanismos a través de la brutalidad policial, que ha sido cómo la policía, la mano ejecutora, y el mecanismo de sostenimiento de una estructura segregacionista ya no legal, pero que por la vía de los hechos se sostiene en la sociedad. ¿Todos estos libros están en Buenos Aires hoy? Sí, están disponibles en librería y están en el stand de Prometeo Libros acá en la Feria del Libro. Esther Pineda, muchas, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Un gusto escucharte. Esther Pineda, a ver, Esther Pineda, qué interesante lo que dijo, qué profundo, qué potente lo que transmite. Esto es Imagen de Fitland.